Buenas tardes 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 de esta porque ya se me quebraron todas y el relato me quebró la última así que dos tacitas nuevas a mi papi le gusta el cafecito rico en esa y compramos más cafecito rico para hacerle unos cafés después de la tarde a mi papi con paíz de limón compré un vinito blanco para el que me gusta echarle las comidas y hace tiempo siempre digo voy a comprar voy a comprar y nunca compré y ahora como andamos me di cuenta que había y este para hacer más carne al jugo que vamos a hacer el martes porque mañana vamos a ir a la fonda y el martes vamos a hacer carnecita al jugo hoy día pan trucas porque porque me compré otra tintura el otro día me compré una que era las 7 ayer 7 35 algo así 7.35 y yo dije parece que está muy oscura es así que me compré ahora está la 913 que no habían de otra así que yo creo que hoy día no va a tener el pelo pero no voy a darle la noticia mañana y nos vamos a mi Ay, mira, traes una pasta de salame. Ay, sí me di cuenta. ¿Puedo me echaste el jamón? Plátano, naranja, tomate, pancito. Toma, un desmaquillante, un agua micelar para ti. ¿Esa mi pasica tiene? No. ¿No es normal? Esa es mi pasica. Mi papi se compró. Cuéntale a mi historieta. Dijo, necesito alcohol, pero no me dijo. A mí me dijo en la caja y miren que se compró esto. Agua oxigenada, pero esto es para el pelo. Y le dije, pati, pero esto no es alcohol. Esto es agua oxigenada para el pelo, para descolorar, teñirse. Pero ya lo había apagado ya. Así que, bueno. Ahí será, ya. Esto voy a preparar el almuerzo. Yo tengo un frío de aquellos. Está muy helado, muy helado. Yo creo que va a nevar. Yo insisto que va a nevar porque está muy helado. Yo no había... No había... ¿Cómo se llama? Sentió este frío. Mi papi está picando unos palitos. La estufa estaba con un... Con un... Con un punto de luz. Y pude revivirlo. En eso estoy. Ya. Yo creo que después de almuerzo, la tardecita, voy a hacer mi rutina de ejercicio. Yo todo el día pensando en eso. Por eso me gusta hacer en la mañana. O si no, no. Todo el día pensando. Tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Hija, ¿me traes dos palitos? Que es mi cuerpo. Miren todos los palitos que ha picado mi padre. Y Renatito. Aprovechando el solcito. Pero igual está helado. Cuidado con el auto ya. Me he creído el zapado. También. Ten cuidado con las manitas. Yo estoy haciendo la cocinación. Aquí tengo la cebollita, el ajo, la zanahoria. Y tengo el desastre aquí. Aquí tengo el pimentón. La carnecita. Y me falta lavar la olla que voy a ocupar. Porque tenía los tallarines. Que me quedo una olla chica llena. Que esa la voy a dejar para la tarde. Puedes separarla a los niños. ¿Quiero tallarines? No, que eso es para mañana, Renato. ¿Quiero sopar? Sí, sopita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me voy a agotar? Ah no, hay botecito ¿Te duele el cuello? Me doblé el cuello a mi empecé a ejercicio No me duele caleta Chanchita, no me va a teñir nada el pelo Porque me duele mucho el cuello Mucho, si estaba con este cuello recién Porque estábamos viendo a Tere en el living Pero me duele demasiado Renato no, no hijo No, si recién ordené Pues Renato no Ya voy a cerrar las puertas Ah tú vayas a sacar a Panchito ahora Voy a cerrar acá, mi papá ya está cansado Se va a acostar Voy a cerrar acá la puerta Y voy a editar este video Ya son las 10 ya Estábamos viendo videos chistosos Y porque me iba a teñir el pelo Y después dije no Porque no me duele mucho No tengo ganas de estar así en el video Teniéndome el pelo No es la idea Ya, después hay que apagar la luz afuera Así que espero les haya gustado este video Si fue así denle like, suscríbanse, compartan, comenten Y activen la campanita Y activen la campanita Y nos vemos en un próximo video Adiós Amarillo, 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 los plátanos Amarillo, amarillo, los plátanos Buenas tardes Buenas tardes ¡Si nos vemos en un próximo video! Gracias por ver el video.